Creo que refleja la clase política que hemos tenido durante los últimos años, en particular con esta legislatura que ha legislado en favor de ciertos intereses y de ciertos grupos. A mí me parece muy grave el que... Pero además creo que el asunto se tiene que caer porque jurídicamente no se va a poder sostener. La característica primordial que tiene un trabajador es ser una persona subordinada y aquí eso no existe. Entonces sí me parece que es un reflejo, sobre todo me parece muy preocupante por los que se quedan y que fueron los primeros que también estuvieron levantando la mano y haciendo estas reformas. Porque podríamos esperar a lo mejor de perfiles que van a cambiar de escenario como es el mismo Oscar Cano, que ahora se va al ayuntamiento de regidor. Podríamos pensar a lo mejor de algunos que van a salir un tiempo de la escena. Pero de Tania Valentina, de gente como los panistas, Andy Gordillo, también el caso de Francisco Sánchez Zavala, que se van a quedar, o de Beto Sánchez, que tiene una continuidad política, pues sí es muy grave que pronto se olviden de ese sentido que tendría que haber de responsabilidad también en las finanzas, independiente de lo que se le deba al pueblo, que de nueva cuenta les dio la confianza, pero que además de esto, pues financieramente esto no se puede sostener. ¡Gracias!